Ya, vamos a ver 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 Y su cariño es tan ciego Y su cariño es tan ciego Que no le encuentra una falta Al que le vive su madre Y él no sabe Lo que tiene El tesoro más grande El tesoro más grande La que de verdad nos quiere Como ella no habrá nadie Ella goza de contenta Si ve a su hijo feliz Y sufrir Y sufrir Y sufre al mismo tiempo O cuando lo ve de sufrir Que la respete y la quiera Y sufrirá Y sufrirá Si le vive Por fortuna Y cuide mucho de ella Y cuide mucho de ella Y sufrirá Y sufrirá Que mar Y sufrirá No hay más que una ¡Gracias! 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 Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte contando y pisando las hojas caídas Procuro cansarme y llego a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú conmigo Lo que yo haría Por no vivir así Por no seguir así Perdido Perdido Procuro olvidarte contando y pisando las hojas caídas Procuro cansarme y llego a la noche apenas sin vida Y ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría Lo que haría Lo que haría Lo que haría Por no vivir así Por no vivir así Por no seguir así